Amigos, nos reunimos para comentar lo que sucedió en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro. Hoy, por el Grupo H, Jornada 5, Católica enfrentaba a Flamengo de local en Brasil. Una tarea titánica para el elenco que hoy dirigió por última vez Valenzuela, Rodrigo el Chico Valenzuela. Y Católica fracasó internacionalmente una vez más, demostrando a nivel local ser la potencia que es, demostrando los títulos a nivel local, pero a nivel sudamericano y a nivel internacional no ha podido demostrar absolutamente nada. Hoy cayó ante Flamengo por tres goles a cero. El elenco de Flamengo a gran nivel y por momentos dosificando, por momentos trotando en cancha, le pasa por encima a una Católica que hoy no encontró en algunos jugadores ese nivel que había recuperado de la mano de Jola en el fin de semana pasado. A Estudillo lo mataron para mi gusto en este partido, hasta Buruaga no entendió lo que es Copa Libertadores, Saavedra y el Chapa fue en salida de interior. Creo yo que hoy fue el peor manejo de equipo que tuvo el Chico Valenzuela. Vamos a las estadísticas en el Maracaná. Más posición de balón para Católica, 55 para Católica, 45 para el local, pero aquí es donde realmente te aplasta el Flamengo. 21 tiros totales, de los cuales 8 fueron a puertas y 10 fueron fuera. 3 disparos bloqueados. Católica solo tuvo de sus 8 tiros totales, 2 a puerta. Después saques de esquinas 6 y 5. Tenemos 2 fuera de fuego para el elenco de Católica, 1 para el Mengao, 16 faltas para cada uno, 462 pases para Católica, 3,78 para el elenco del Mengao. Pero en regates, 11 para el Flamengo de 18, que se intentaron, solamente 5 para el elenco de Universidad Católica, 58 duelos ganados para el Flamengo, 49 para el elenco de Universidad Católica. Entre Bruno Henrique, Everton Ribeiro, en Giorgian de Rascaeta, William Arao, Andreas Pereira, tenemos un plantel europeo. Sin lugar a dudas tenemos un plantel europeo. Pero Católica no arriesga en demasía. Católica no solo por el partido de hoy, esto es por toda la Copa. Creo yo que era un grupo asequible de los que no hay en Copa Libertadores. Está Talleres de Córdoba, que no venía a gran nivel en torneo. Está Sporting Cristal, que hasta hoy solamente había conseguido una unidad y hoy alcanzó la otra. Y me parece que era un grupo para que Católica pudiese pasar. Pero la dirigencia no invierte a nivel sudamericano, porque Católica, con lo que demostró a nivel local, debió haber invertido. Se fue Valverhuerta, no estuvo Lulia Huet. Pilares importantísimos. Dituro, que no estuvo. Zanahoria Pérez no es el mismo nivel de Dituro. Hoy demostró si Zanahoria, demostró con tapadas, 5 tapadas, tuvo 4 desde dentro del área. Para que 80% de precisión, 80,6% de precisión en los pases de Zanahoria. Creo yo que lo bajo de Católica fue el chico Arona Estudillo. Y no lo quiero matar, pero fue demasiado bajo. No es para poner a un chico a debutar contra estos monstruos. Contra Bruno Henrique, Giorgio Andarrascaeta, Gaby Gol, Ribeiro. Yo en delante le mencioné todo el mediocampo del Flamengo, que puede ser un equipo europeo perfectamente. Pero Universidad Católica, lamentablemente, y creo yo, y el fútbol chileno, en este grupo, al menos en el de Católica, solamente se compitió contra el elenco peruano. No se pudo competir de tú a tú con el elenco argentino. No se pudo competir de tú a tú con los brasileños, los monstruos brasileños del Flamengo. Y una vez más Católica queda demasiado al debe. Tiene la opción de seguir en Copa Sudamericana, pero en Copa Libertadores, como campeón que lo viene siendo durante los últimos cuatro años, decepcionante actuación nuevamente de Católica. Y lamentable que año tras año no pueda seguir conduciendo técnicamente una persona. Lamentablemente siempre se acaban los procesos en la Universidad Católica cuando se llega a instancias internacionales de Copa. Peor partido para mi gusto de Valenzuela. Hoy no planteó. Algunos escuchaban ESPN, mala suerte, Católica, no tiene centrales, no está Lanaro, no está Branco Ampuero, pero no sé si iban a rendir más allá de lo que dio Valver Huerta, que para mi gusto era el mejor central. Y Saavedra en un nivel que todavía no lo encuentra, a nivel local chileno no lo encontró en el último partido, algo dio, pero recordemos a Puch, recordemos a Lulia Huet, hombres que ya no están. Hoy en esta Católica el Chapa fue en salida de interior. No sé, no sé. Está mal Universidad Católica a nivel internacional. Un nuevo fracaso. A los hinchas les va a doler esto, pero un nuevo fracaso. Creo yo que solo lo más rescatable de hoy fue algo de Felipe Gutiérrez y del Zanahoria Pérez, lo demás no... Reymundo Rebolledo que entró por Astudillo para que no se hicieran un picnic por ese lado, pero Católica nuevamente fracasa en el área internacional y le va a quedar, para mi gusto, la sudamericana. Flamengo 13 unidades en el grupo, Talleres 8, Católica 4 y Sporting Cristal 2. Nuevamente Católica fracasa a nivel internacional para replantearse esto porque viene demostrando a nivel nacional, pero a nivel sudamericano está muy lejos y quizá el fútbol chileno está demasiado lejos de poder aspirar a instancias decisorias. Perdió Universidad Católica 3 a 0 entre el Flamengo, derrío uno de los candidatos y se va directamente a Sudamericana si es que Cristal no le gana a Flamengo. Nos vemos en un próximo análisis, nos vemos en un próximo de Copa Libertadores de América.